¡Llegó el correo! ¡Santa está aquí, chicos! ¡Hutman! Gracias, agente. ¡Johnny! ¿Bien? Ya era hora. Oye, ¿está quieren recibir la mierda? ¡Oh, señor! ¡Espero mi carta! ¡Johnny, Johnny! Amigo, no bromeabas. Es una belleza. Bueno, está bien. Ya, devuélvemela. Oye, Ramita, ven a ver esto. Tienes que llamarme así. Si sacas músculo en las ramas de los árboles, podríamos hablar. Sí, tienes razón, Ramita. ¿Quién es? La chica de Johnny en casa. ¿Hueles ese perfume? Oh, sí, el olor del país. Oye, dile que me envía una, ¿quieres? En tus sueños, amigo. Chris. Sí, sargento. A la tienda de mando. Un capitán pregunta por usted. Bien, buena suerte. Capitán. Descansa. Debes ser Chris. Sí. Tu comandante me dice que eres arriesgado. Siempre vas al frente y te unes a equipos de emboscada. ¿Acaso quieres morir, hijo? No, no quiero eso. Pero no le temo. ¿Es verdad? Algunos no notan la diferencia, señor. ¿Acaso tienes idea de cuántos hombres tenemos en este infierno? ¿En Vietnam? Sí. Tal vez medio millón. La mayoría no hace la diferencia. Pero tú... puedes marcar la diferencia. Por eso estoy aquí. Defender a mi país. Ser un héroe. Sí, bueno... Eso es bueno. Estoy formando un equipo. Junto con Comando y Control Norte. Misiones de acción directa en Vietnam del Norte. Es la verdadera guerra. Iremos estériles a la jungla de Triple Doser. No habrá identificación, insignias... El equipo lo formaremos tú, yo y algunos especialistas. Conozco a algunos, señor. Yo te entrenaré. Tácticas de guerrilla, demoliciones, combate cuerpo a cuerpo. ¿De qué clase de combate hablamos, señor? Si quieres vencer a tu enemigo, debes aprender a luchar como él. Así que aprendí Tang Soo Do durante la guerra de Corea. Con el maestro Kim Sung Jung. Aprenderás lo mismo. Si crees que puedes. Tienes razón, puedo. Señor. Bien, lo lograrás. Obtendrás tu boina. Algunas cicatrices. Tal vez incluso una comisión en el campo de batalla. ¿Y si no lo logró? Bueno, aparecerás dentro de 30 años en la lista de desaparecidos en acción cuando desclasifiquen esto. Te pido que te conviertas en algo más que un soldado. ¿Entiendes lo que digo? Si vamos a hacer esto, vamos a necesitar lo mejor. ¿Listo? ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Mátame! 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 ¡Pierdes la concentración en el campo de batalla y eres carne muerta! ¿Entiendes? Sí, capitán. Disculpe, pensé que… ¡No pienses! Tu enemigo te quiere muerto, así que tienes dos opciones. Matar o morir. Sin dudas. Sin vacilación. Y sin piedad. ¿Y si se rinden? Nunca confíes en tu enemigo. Puedes dejar toda esa basura de paz y amor para las nenitas en casa. Señores, tenemos una misión mañana. ¿Están listos o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, será mejor que sea así. Capitán. Váyanse a descansar. Lo necesitarán. Jesús. Ni una palabra de esto, Chris. ¿Entendido? Una distracción así podría ser que lo maten. Volveré pronto, muñeca.